hola a todas y todos cómo están bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal hoy sí que sí hemos tenido un pedazo de gala de gran hermano de agárrate y no te menees de verdad me lo he pasado pipa he reído me cabreado pero no por no con el programa sino con lo que pasaba en el programa ha sido una gala de esas que me han reconectado con gran hermano y de lo que yo digo joder por esto me gusta gran hermano movidas por la convivencia movidas dentro de la casa sin tener que meter imágenes de un plató de televisión de no sé qué no sé cuál que sí que también tuvieron momentos de el gran hermano de los últimos tiempos pero es que fue como tan gran hermano vips 6 de decir es que no yo decía vaya porquería de casting vaya mierda de verdad desde de concurso pero es que ha sido una cosa brutal el cómo me lo he pasado viendo el programa se me notaba está comentando estábamos disfrutando todo no sé ha sido un programa para mí bien hecho o sea se nota también que estaba yo en aramendi que no estaba marta flitz lo siento lo tenía que soltar el programa estado muy bien muy bien conducido la escaleta seguida a rajatabla nada de trompicones todo muy bien han hecho las pruebas han salvado a gente se ha hecho yo creo que también el hecho de que la gala dura una hora menos fuera coña gente se nota se nota que le quiten una hora a la gala y además mira plagadita de contenido si hubieras puesto esa hora quizás se hubiera sentido forzada la gala con lo cual yo haría o que la gala termina no ahora antes o que empiece una hora antes y ese día no pones a la ya tú pero bueno quiero dedicarle el vídeo a teresa quix muchísimas gracias por la contribución con el canal enormes besos para ti sé quién eres así que enorme enormes y enormes besitos para ti y para los demás muchísimas gracias a todos los que se están uniendo como miembro del canal ya somos más de siete y pico yo creo que yo sí creo que somos cerca de 200 miembros ya una pasada muchísimas gracias a todos los que se están uniendo y tú si quieres unirte ya sabes que por un euro al mes puedes hacerlo en el botón de abajo que pone unirse y puede ver los vídeos sin anuncios y antes que nadie porque a la hora y pico de terminar la gala el vídeo ya lo tiene subido a veces tarda un poco más pues son cosas de editores de vídeo y bueno vamos a comenzar ya con el vídeo de hoy lo he dividido por segmentos vamos a hablar de la movida que ha habido entre ivana y elena vamos a hablar de anamaría que ha tenido un encontronazo con marc también ha tenido un encontronazo con marc arraf y luego pues cositas varias que han ido pasando y por último el tema carpeta marta y efren en el cual y quédate con lo que voy a decir porque te va a resultar muy fuerte me ha dado pena marta lópez o sea me ha dado pena no lo siguiente empatizado con ella la gente pues no entiendo porque es una arrastrada por no sé qué pues cuando llegue el momento de marta yo te voy a soltar todo lo que yo pienso de lo que ha pasado pero ya te digo a vos de pronto que me ha encantado el programa de hoy y todas las tramas que van a ir pasando vas a ver tú que son gran hermano en esencia señores o sea si siguen por este camino la gente volverá gran hermano porque lo que es una vergüenza es que un debate un domingo que apenas tiene competencia pues tengan 900 mil espectadores un poco de vergüenza y de bochorno sí que pero esto es a nivel general de tele 5 la isla de las tentaciones tuvo un millón 200 mil en su estreno pero es que el año de lucía marina el lobo y toda esta gente fueron tres millones y pico se nota verdad un poquito es menos de la mitad pero bueno voy a empezar diciéndote lo salvado y si me parece bien o me parece mal que se hayan salvado se han salvado maica elena manuel lucía y arraf y yo creo que el trío sabía yo que se iba a salvar porque nosotros tenemos la mirada puesta en otras cosas sí que es cierto que pensé que a lo mejor se salvaban marta de rebote uefren de rebote pero por lo que veo no entonces me alegro de que se haya salvado maica elena manuel lucía y arraf aunque lucía esta noche me ha patinado un poco con el tema de arraf que ahora lo hablaremos pero bueno al final es la misma porquería de siempre a través malo no sé qué no sé cuánto le preguntan por qué y dicen chorradas y aquí tenemos un 24 horas quiero decir esto no es superviviente pero bueno y me alegro muchísimo de que se haya salvado elena lo estaba deseando sobre todo para verle la cara a ivana icardi y de ese tema del que vamos a empezar hablando a ver que me lo dijeron en el otro vídeo no yo no soy adarista yo cuando pasó lo de adara con ya marco todo el rollo fui muy crítico con adara yo no soy ya marquista así que me gusta adara pero igual que me pueden gustar otros muchos concursantes a mí realmente me cuesta ya ser fan de alguien yo creo que al ver la infanta del anterior hermano vip yo creo que es quien me devolvió la ilusión un poco por ser fan de alguien en un reality aunque se equivoque y me toque criticarle a veces entonces no no me considero adarista ni a rafista ni ya marquista no porque no llama honestinista no sé no me considero fan en general de nadie de este año pero sí que es verdad que obviamente a mí elena si me cae bien porque la veo como yo un poquito entonces yo sí que me gusta a mí sí que me gusta pues ver a elena pero bueno vamos a empezar por lo que le ha molestado ivana si te has perdido la pelea de ivana y elena te he subido un vídeo ayer donde te lo he contado un poquito más explayado pero aquí como es un vídeo resumen tengo que ir a cositas que se me olvidó comentar ayer o que han pasado hoy a ivana le ha molestado que elena se alegrara de que saliera nominada porque por lo visto cuando dijeron que ivana estaba nominada elena hizo así y bueno santa ivana dasis que todo lo hace bien allí ya quis pues dice que elena tenía una malicia que tenía una maldad y esto lo fue pregonando por toda la casa porque luego ella dice que no necesita hablar de nadie pero ivana y cardi si no habla de adara o de elena no tiene tema de conversación ninguno o sea el otro día estaban obsesionados hablando en la suite y el tema de ivana era adara adara dice hombres que llevo tres años callada y me han insultado mucho que tres años callada por el amor de dios pero si has hablado hasta del hijo de adara como que callada me lo quiere alguien explicar con pero por favor con dibujitos porque estoy espeso este fue el origen de la discusión donde ivana llamó civilina a elena que elena ya sabemos que fuimos a que se fue a que fuimos que se fue a llorar y fueron a animarla y todo el rollo que aquí fue donde empezó marta lópez tienes que animarte esto no es la casa y la cara sí que de verdad parece una muñeca rusa y se tienes que animarte porque esto no es la casa de la pradera tú donde te crees que has venido pero yo estoy aquí para apoyarte pero si tengo que apoyar a ivana también la voy a apoyar porque tú no tienes la razón en todo elena pero yo te quiero mucho pero no te quieras que te creo que te quiero tanto bueno los ánimos de mar marta lópez siendo marta lópez qué pasa que ivana se ha pillado un mosqueo porque dice es que me parece inaudito que a mí elena no me haya perdonado nada y sin embargo a rap que le hizo la vida mártir a dara en supervivientes elena pues sí pero sabes qué pasa y a ivana cariño que es que tienes muy mala memoria y muy pésimo gusto para los complementos pero eso lo podemos hablar en otro hablar en otro vídeo perfectamente tú has convivido con elena en supervivientes tú nada más entrar dijiste que no querías malos rollos con elena que te había caído bien para dos minutos después decirle que siempre la había visto un poco falsa y que se escudaban jorge javier para que la defendiera esos primer punto segundo ella elena si ha convivido contigo pero no ha convivido con a raf entonces con a raf no puede guardarle nada por mucho que su hija si lo tenga porque ya ha dicho pues bueno al igual que tengo que empezar de cero con luca o con mucha gente que a mi hija le ha dado mucho por culo pues con a raf tengo que ser igual porque a mí a raf no me ha hecho nada lo que no le puedes pedir a elena es que haga borrón y cuenta nueva contigo cuando tú sigues con la cuenta de hace tres años y lo repites constantemente mientras que a raf tuvo un rifirrafe con adara que seguimos sin saber lo que ha hecho de mal a raf a día de hoy en ese superviviente y que según marc él si lo ve conviviendo en gran hermano pero hay que recordar la marca esto no es superviviente que aquí hay 24 horas y que yo sigo sin ver nada excesivamente malo de a raf yo a raf no lo soporto lo siento por los arrafistas que sé que hay muchos en el canal yo lo siento para mí este chico me cae muy pesado lo veo como muy alegre no lo sé todo lo contrario a mí a mí me gusta la gente chunga entonces no me cae bien a raf como concursante pero hay que isa pantoja me puso like a un comentario y todo y esa hija revisa que le das like bueno además a anabel pantoja le suelo poner más la verdad pero como pasa de mí me la suda pero el caso es ese que con arraf no sí que puede hacer borrón y cuenta nueva porque arraf no ha hecho un vídeo hablando del hijo de adara arraf no se unió al ex de adara para criticarle ni se hace portadas hablando de adara a día de hoy y tú sigues hablando de adara de adara y te recuerdo que elena antes de ser concursante y antes de ser taxista y antes de ser abuela y de todo es madre y a una madre o a un padre si le tocas a sus hijos muerde y es así si tú estuvieras hablando de mi hija en esos términos yo a ti te sentencio a raf fue un queda bien con adara sí que se arrastró hasta el último momento sí pero no a la cadena no le puede echar en cara que a raf intentar arrastrarse con adara porque no tendría sentido pero sí que tiene sentido decirte a ti que no seas tan falsa vale esto fue el origen como ya dije y si es que como está casado a raf con isa pantoja pues no se le puede decir nada no es por eso porque esa pantoja no es dios en la tierra ni saber pantoja bueno retiro lo que acabo de decir isabel pantoja si es diosa suprema pero ustedes me entiendan a lo que quiero decir verdad son gente que está vetada de tele 5 y no aporta nada a la cadena son fuertes de que si al ver estuvo dando por culo con la pantoja y lo único que consiguió es que le llevaran a un concierto y creo que ni la conoció en persona no sirve de nada pegarse a los pantoja al final porque iban a es que no tiene sentido y van a dice que ha tenido que aguantar tres años de falta de respeto y que madre e hija son el mismo perro con distinto collar yo sí que tengo que reconocer que el carácter de elena es similar al de adara y si te cae mal adara muy posiblemente te caiga mal elena que es la madre y si te cae mal elena es posible que te caiga mal adara pero es también tiene la parte buena de adara porque adara tiene también su parte buena el problema es que no estamos conociendo la parte buena de ivana porque está muy centrada en ese veneno y ella misma lo ha reconocido en directo ella misma estaba diciendo yo a esta rabia que yo tengo lo ha reconocido esta rabia que yo tengo está rabiosa estás perretosa porque ha visto que el público quiere a elena que la ha salvado y se te ha quedado una cara de perenqué que tiraba para atrás manuel cree que elena es como a raf no que analiza todo y cuando te das la vuelta te ataca te mete un sasca yo creo que aquí manuel patina y ese punto de vista que tiene con elena lo debería de tener con marc que cada vez lo ve más claro manuel pero le sigue costando llegar a fin de mes mentalmente bueno yo creo que manuel a las 10 de la mañana después de sacarse el quinto moco que no entiendo por qué la manía de manuel es sacarse los mocos y lo que menos entiendo que lo cuente en la tele pues debería de tener ese tercer ojo aquí lo tendrá que tener con su amiguito marc con el que se pone porque marc es el típico que seas amigo de los heterobásicos que son monos porque porque su entorno quiere que sea todo beauty ya le digo que me recuerda a nigel el del diablo viste de prada sólo le falta decir que era un niño que leía runway bueno en este caso book porque en el mundo real no existe runway que rey que leía la revista bogue debajo de las mantas con una linterna que era un faro de esperanza luminoso para él y que le salvó la vida bogue en fin si la portada de que íbamos no te jode bueno todo esto era en vídeo y en directo elena dice que ha quedado claro que ivana es la que insulta y la que se inventa las cosas y que va a lo fácil atacar a su hija porque sabe de sobra que si tú atacas a una hija la madre va a saltar en defensa de la hija y que le y que ivana está haciéndolo para provocar a elena ivana dice que está que esta rabia que tiene es por lo que ella lleva aguantando estos tres años que es muy pesada con lo de los tres años tres años tres años tres años tres años hija ni que hubieras estado en la milla verde sabes lo que te digo tú si no ha habido talón no has hablado y si no han habido talones es porque a lo mejor no interesaba lo que tenías que decir porque si a ti te dicen toma 100 mil euros y hace un aportado de lectura y ponga para ir a dar a con su nuevo novio tú lo haces y luego vienes aquí a decir que darás y muy bien oye lo que voy a decir dios mío yo defendiendo a belén roya marta lópez en el mismo vídeo no defendiéndolas sino empatizando dice belén roger oye por favor ivana no quiero que salga la digna diciendo que los demás viven de realities y que ya no se ha hecho cinco incluso ha vendido su predictor y todo no la que vendió sí 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 vendió hasta el predictor en un reality y se hizo el predictor en un reality por favor y es que es lo que yo digo aquí viene ivana o llamar conestina a decir no no es que luca e ivana no se han hecho casi ningún reality que habla si tu hermano ha estado en todo mujeres hombres y viceversa italia grandes fratelos ha estado en la edición de allí de la isla de las tentaciones ha estado ha estado en ciclo de historia aquí en españa ahora está en este cuántos programas hay que hacerse para que digan que vive de reality porque a dar al fin y al cabo que se hizo gran hermano anónimo gran hermano vi superviviente se ha hecho más no a dará si a dará se tuvo gana solo se ha hecho tres realitis a dará no recuerdo y ha ganado uno entonces no sé y luego me hace gracia porque ivana también estuvo un superviviente ivana estuvo un grande fratello ivana estuvo ahora está en el gran hermano dúo mira a dará no ha estado en el gran hermano dúo al final tienen más carreras los que más tienen que callar pero bueno ivana dice que esta rabia pues es lo que la tiene así carcomida y esa es la palabra rabia no tu envidia no tu rencor avaricia odio te estén la nota de maldad rencor avaricia odio te estén y me da rabia porque tengo gente en común con con ivana pero me la suda me la suda igual que digo que alexia arribas que saben que siempre la defendido esta noche estaba outlet ella hoy estaba en plan lefties sabe en plan voy a defender a marc es amigo tuyo te encanta la gente superficial la gente materialista la gente falsa a la espalda y a la cara te dobla la píldora te parece lógico y bonito hablar así de una persona a la que has representado no sé yo si yo no puedo confiar en mis amigos en mi representante en mi familia pues ya que me queda no pero bueno elena dice le dice ivana que está obsesionada con ella y con su hija y dice ivana que eso es al revés y que lo que está diciendo a elena es mentira y al final hemos visto que sí que es verdad que está rabiosa perdida porque cuando se salvó elena ivana tenía una cara y tuvo que beber hasta agua digo traga agua para disminuir el efecto del veneno cariño porque como te muerda te envenena y es lo que hay ivana está rabiosa porque es el momento de elena y no quiere que brille nadie y ella pensó que iba a venir aquí a repartir sascas y al final los sascas se lo están pegando a ella dijo no pasa nada de verdad no pasa nada no pasa nada que va a pasar hemos decidido el público que se salve elena y tú y que nos interesa cero y nada tu trama pero bueno ella insiste en que es protagonista absoluta y que elena es la mala y la villana del cuento y seguimos con porque anamaría tuvo un enfrentamiento con marc que esto se veía venir mar no para hacer comentarios porque se piensa que es súper gracioso súper divertido y que todo es que es lo más y empieza a ser bromita de ortega cano y del entorno de ortega cano que pasa que anamaría el don no por mucho que ella diga que a día de hoy está en la hecha de guerra enterrada con ortega cano aquí hay movida pero de la chunga e incluso con el entorno ya sabemos a lo que se refiere con el entorno entonces que venga este señor que además ha sido representante a soltar cosas que a lo mejor llamar es maría jesús ruiz iba a decir que como para mí son las mismas personas anamaría el don ve dice si a éste no le paro los pies ahora éste es capaz de seguir soltando perlitas por esa boca intimidades que me puedan comprometer porque anamaría dentro de lo que cabe es insoportable la pobrecita mía pero anamaría dentro de lo que cabe se toma bien las bromas porque por ejemplo a pero no hasta cronos pero seno le salió lo de el semen de fuerza no la broma está de lo de que dijo josé ortega cano de mi semen es de fuerza bueno pues anamaría saca un poco así pero dicho bueno una frase que ha pasado ya la historia de la televisión o pero bueno pero le molesta que lo haga mar porque marc sí que sabe cosas muy muy íntimas de anamaría el don y el súper de ofendido dice que es una broma que no sé qué que no sé cuánto y empezó a tiro una cuchara o un cuchillo un tenedor hacia el fregadero pero de muy mala forma uy cómo vamos asomando la patita cuando no sale las cosas como queremos es que mal anamaría me corta el rollo no anamaría no te está cortando el rollo cariño mío anamaría te está diciendo habla de ti y pon de ejemplo cosas de tu vida y si tu vida no interesa te jode chico es que está rabioso porque nadie lo conoce porque nadie le ponía cara porque él ha sido actor porque él ha sido un profesor de tal no sé qué no sé cuánto estupendo y maravilloso porque se fue con la mujer en el coche de juan magán y él diciendo que era más fan de daddy yankee pues estupendo y maravilloso chico disfrútalo pero no uses anamaría y las tramas de anamaría para ti yo defendiendo anamaría el don lo que me faltaba marc dice que está harto de que anamaría lo coarte y de que no le deje expresar libremente y dice mira pues a mi mamá maría fue al dormitorio le dijo a mí me la suda si te molesta o no lo que yo te estoy diciendo simplemente te estoy diciendo que te calles y dice él es que no para de cortarme pero según marc marc no se calla ni debajo del agua es peor que yo pero según él a raf el 1 elena no tanto elena ha intentado trincarla pero elena se resiente anamaría y a raf los tiene así enfilados de que me coartan no me dejan ser yo mismo es que te pones a hablar de ellos sin conocerlo yo también te cortaba el rollo pero cagando leche y que lo sé no también le ha cortado el rollo para hablaremos de eso porque fue una movida bastante hardcore bueno y le dice anamaría pues aunque te gustó no soy tu puñetera compañera y si no te mando a callar es que esto parece un monólogo hijo porque hablas tú solo y no dejas hablar a nadie él dice que él la convirtió anamaría en la estrella que es y que lo dejó tirado esto lo ha contado como 40 veces pues yo empiezo a entender anamaría el don quiero decir yo empiezo a ver cosas de ti que no me gustan seguramente anamaría vio cosas de él que dijo yo tengo que salir por patas que las maneras en la que lo hizo anamaría no fueron las correctas y que debería haberle dicho nuestra relación se acaba aquí que él por lo visto se enteró por los medios de que anamaría el don estaba pasando un mal momento de salud psicológica y luego se enteró de que estaba mejor en un plato de televisión y que él no le contó nada y lo ofendió de todo el rollo vale pero aquí volvemos a lo mismo quizás lo que estaba haciendo anamaría el don era buscando una excusa para desentenderse de él de la manera inadecuada porque al final lo que estaba intentando anamaría es evitar que conociéramos al verdadero mar que es el que no para de rajar de ella y al final ha salido el tiro por la culata y mario empieza a envenenar a todo el mundo es que anamaría es muy mala porque porque incluso hubo un momento donde marta lópez dice que anamaría trata a marc como si fuera una chacha y se bueno no es eso sino que a veces a los a los representantes y tal se les trata así como se les pide mucho y son muy pedilonas y esto sólo lo dijo porque ella también le tiene una rabia una inquina y un odio anamaría que no puede con ella porque marta lópez intenta disimular pero de anamaría y anamaría a marta lópez que este mal rollo entre anamaría y marta empezó por las caras de anamaría hacia marta lo de marc es diferente y el culpable es marc porque yo no sé no entra en mi ética profesional tú escucha esto ustedes han visto que ustedes han visto que aquí muchas veces en los debates ha estado alicia cuenta a medianoche orgullo fan ha habido mucha gente son mi gente yo los he traído a mi canal porque yo cuando traigo a alguien a mi canal es amigo mío o amiga mía a no ser que sea el podcast el podcast es diferente y claro yo de pronto empiezo aquí a rajar de alicia o alicia empieza a rajar de mí eso es normal pregunto porque yo puedo tirarme de los pelos con la rubia pero por privado sabe nos llamamos de todo y al día siguiente nos decimos que si estamos viendo vestidas de azul pero que alicia y yo somos así es nuestra dinámica pero tú nunca te vas a enterar como como suscriptor y mucho menos usaría las cosas de la vida privada de mi amiga para hacerme notar yo porque pareciera como que yo no interesa y tengo que recurrir a las cosas de mi amiga para que alguien me haga casito es un jose antonio avilés en toda regla en directo anamaría dice que le parece fatal que marc la acuse de dejarlo de agresivo y decir que anamaría se victimiza con eso y es que es verdad anamaría no te ha dejado de agresivo simplemente ha dicho niño no pinta nada que estemos hablando y te pongas a lanzar cuchillos porque esto no es el circunzo ley sabe y el otro es que de verdad es que me ha dejado de agresivo es que ha quedado agresivo en el vídeo ese momento y manamaría empezó a decir es que yo tuve un problema de salud y el todo despotada venga cuéntale otra vez cuéntale otra vez cuando no si te parece tú puedes contar 50.000 veces que te odiabas que las modelos fueran con zapatos blancos pero anamaría no puede contar su historia es que al final es yo 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 es susana pero si es lo que es marc es lo que saldría si susana aunque susana me cae bien pero si susana y avilés tuvieran un hijo saldría marc pero es que efectivamente es una mezcla bueno hay que añadir un poco ahí de maldad milenaria como como muy de priscila reina del desierto también la que llevaba la muñiga de de la cantante de haba metida en un cuenco o algo que creo que por eso porque eso es una historia real que a la de haba le robaron la caca y alguien la llevaba en el collar como quien lleva como cuando angelina yoli de él le dio por llevar la sangre del ex marido bueno pues igual y madonna por lo visto se quedó traba con ese y dijo ay dios mío que me roban la caca bueno pues dicen dicen que yo no lo he comprobado y tampoco tengo por qué comprobar lo que cuando madonna se va de un de un hotel a sequía y se carga el váter no sé pues bien cara le va a salir la estancia madonna en cualquier hotel porque sólo cambiar el váter ya pues en esos hoteles cuatro mil y pico euros pero bueno ama ana maría dice que se encuentra bien y mar diciendo es que esto no es un retiro espiritual ana maría tú sabías a lo que venía bueno qué pasa que sólo sabe que es que me encanta marc porque dice ana maría sabe a lo que viene a raf sabe a lo que viene y no hablan de su vida privada y no sé qué no es porque no nos hablas tú de la tuya porque no nos cuenta de que tú representada en este caso ana maría te dejó porque vio tus sombras más que tus luces porque no empezamos a ponerte a parir porque tú cuentas lo que te interesa de tu vida porque como bien le dijo que eroseno lo he dicho bien otra vez este es muy listo y éste sabe de la vida de todo el mundo pero nadie sabe de la vida de él entonces él viene aquí y dice yo puedo ir a por arras porque sé que es débil y la audiencia me va a apoyar yo puedo ir porque eroseno porque nadie lo conoce y a éste le puedo dar candela y me puedo desquitar y me puedo y le puedo hacer la vida imposible sabes perfectamente la vida de los de todos los que estamos aquí incluida la dana y sobre todo la dana maría y has ido a por ella porque tú no interesas como personaje es que yo me quedé en ese momento que ahora llegaremos también a rap dice que eso no ha estado bonito lo que ha dicho mar y de oye que esto no es una hermana maría cariño que esto no es un retiro espiritual y le dijo a rap oye quizás marc eso está fuera de lugar porque en la maría está expresando cómo se siente y salta a mar tú deja de pinchar a raf que te vas a salir a pinchando pero si es la primera vez que hablas con él en todo el puto día y luego saltó lucía por la cara y sea rá rá que no tiene razón pero yo pero que hace lucía metiéndose en esto o sea aquí patino lucía lo que no está escrito dice marc es que para mí lo que hace anna maría es criticar de toda la vida en mi casa lo que hace anna maría es crítica y lo que tú estás haciendo como se llama hijo mío que si en verdad fuera real la expresión de hacerle un traje a alguien tú anna maría la había le habrías hecho la juar ya hasta que se muera es que ya vamos ya la de verdad la está pisado hasta la mortaja o sea chico que de verdad que para llegar yo al punto de tener que darle la razón anna maría el don en algo ya es jodida la situación porque yo antes mira antes prefiero defender a isabel rabago cana maría el don y la estoy defendiendo porque es que me ha parecido inaudito que este señor se la dé de pro que vaya contando intimidades que la ponga a parir y luego saca el digno estás contando intimidades que si no es mala persona pero ya cuando alguien empieza de esa manera es que te va a poner a parir bueno a rap preguntado por el presentador ojo que no es que a rap se metiera como si que hizo lucía dice que entraron en un juego de bromitas tanto anna maría como como marc de tirar cepullitas que se le fue la de las manos le ha pasado factura pero que no le parece correcto decir que anna maría se victimiza porque anna maría podría haberse victimizado con muchas otras cosas y no lo ha hecho sin embargo parece que sólo puede llorar mar porque como dijo anna maría dice él me acusa de llorar pero según salió de la habitación se puso a llorar él a dar el videíto llorando pero él sí puede llorar porque él sí llora de sentimientos los demás somos unos victimistas y unos aprovechados y es que es cierto parece que en esta casa lo que diga mar va a mí si no entiendo por qué todo el mundo le compra el papelón les compra el papelón porque sabe venderse muy bien sólo espero que a medida que vaya saliendo gente y tengan que soportar a marc lo vaya vendiendo uno a uno y se den cuenta de lo que han intentado defender sobre todo lucía espero que se estampe porque lucía en tema hombre ni siquiera para amigos es capaz de tener un criterio propio porque si es inteligente lucía se da cuenta de que lo que está haciendo a marc no está bien sabes lo que te digo porque bueno pero lucía también ha hecho cagadas de este tipo porque cuando una persona es una amiga tuya tú no puedes ir dándole puñaladas por la espalda lo que pasa que a lucía se lo hemos perdonado pero a marc no tenemos que perdonarle nada porque no lo conocemos y no le tenemos ningún tipo de aprecio pero bueno total que ponen un vídeo del confe que se hicieron marta y marc y ya les digo yo que él dice es que anamaría en mi casa se llama criticar por lo que has hecho tú y marta marta y tú perdón en el confesionario eso ya directamente es deleznable es una de esas cosas por las que yo digo que cada vez me fío menos de la gente porque con gente así no me hace falta enemigo pero es que el conflicto entre de verdad en con marc no acaba aquí al menos con con anamaría así pero que siguió el conflicto con asraf y es que por lo visto todos tan marc sobre todos marc lo puso a parir asraf lo han puesto verde y yo digo bueno ahora que hay 24 horas espero una explicación lógica pero cuando ustedes escuchen la explicación que han dado para que les caiga mal asraf yo sigo sin entender nada yo tengo motivos para que me caiga mal asraf asraf es el típico que quiere estar a buenas con todo el mundo asraf es el típico que te pregunta cosas que ya sabe sólo para sentirse integrado asraf es la típica persona que te pregunta cosas cosas obvias en plan este día no este día verdad está el sol fuera asraf es así es muy pesado pero es asraf con sus cosas buenas regulares y malas no puede decir que asraf se ha estado victimizando cuando no ha hablado es que si me lo dicen supervivientes que no paraba de llorar digo pues aquí hay algo que no me cuadra pero hemos visto el 24 horas y asraf pues se pone con elena se pone a hablar de otra cosa pero no le ha dado tiempo a victimizarse pero ustedes saben por qué creen joder por qué creen que se estaba victimizando ahora cuando lleguemos a lucía lo van a saber pero es que me he quedado de piedra vamos es que yo parecía la gargola parecía la verne la gárgola de oro vado de notre dame de verdad mar dice que se ha dejado la piel para acercarse a asraf y que asraf ha puesto barrera es mentira y le voy a explicar a lo que se refiere mar mar se refiere a que él ha intentado acercarse a asraf haciéndole preguntas para conocerlo y que asraf ha puesto una barrera y no ha querido contestar a nada para tu ojete cariño mío tú lo que ha ido a preguntar las raz hoy a raz cómo es la relación ahora mismo con el hermano de isa pantoja cómo es la relación con isabel pantoja ha ido a preguntar dónde duele donde sabes que el muchacho lo vas a meter no es que aquí no hemos venido si yo quiero saber cómo está con los pantojas pero que lo saquen en lectura porque si yo considero que los famosos tienen todo el puñetero derecho a sacar una exclusiva cobrando porque si yo compro la revista yo espero ver lo que quiero ver es así de claro pero yo en gran hermano quiero tramas de la casa a ti no te interesa una mierda isabel pantoja isa pantoja anabel pantoja tico ribera irene rosales y si me apuras hasta mira hasta jessica bueno no te importan ninguna de esas personas no es que raf ha puesto una barrera infranqueable para acercarme a él pues normal hijo me está buscando la lengua para que yo de titulares aquí y tú salgas en ese vídeo para que tú quedes como el artífice eres habilet 2.0 es que se lo ha soltado yo lo estaba tuiteando es porque porque a rab está encerrado que si no pensaría que me ha copiado pero bueno todo lo que le achacan a rab es eso que no entra el trapo de cuando le hacen preguntas de cantora tócate los cojones maria sonsole que no habla de cantora esto es la provocación tan grande que hace a rab es que es un provocador porque le preguntas por su mujer y claro a él lo que le gusta es lo bueno pero empezaron a hablar así es a él lo que le gusta es lo bueno de estar con una pantoja de los privilegios no sé que mira rab estaba viendo el vídeo así digo yo y tú no disfrutaste los privilegios querido marc de ser el representante de anamaría el don no te abrió ninguna puerta hacerte amigo de gente famosa y entrevistar a gente famosa no te abrió ninguna puerta no porque aquí todos los que están en este programa hablan como si ellos fueran famosos de nacimiento porque fueron el primer bebé del año de 2000 sabes lo que te digo el primer bebé del milenio son todos ahora de repente después del vídeo donde lo ponen fino a ras se quedó así es que se quedó tan en blanco que no sabía ni lo que contestar y se ha olvidado todo dice barra que han utilizado lo que es el marido de quién es para ir a por él porque es lo fácil y que no hace falta tener prejuicios con él porque esté casado con isa pantoja y empezó mar es que no son prejuicios y es un prejuicio porque tú has pensado que a rap ya es un interesado y aparte has puesto a parir a su mujer y es normal que a rap se mosquee porque empezó isa pantoja a mí me encanta marc empezó isa pantoja a mí me encanta pero tiene mucha trayectoria tiene mucha tele tiene mucha revista tiene mucha prensa del corazón detrás no estaba dejando títere con cabeza pero él no critica claro él porque luego intentó vendernos que ya se lo diré intentó vendernos que él claro 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 él no él se da cuenta de sus errores viéndolo en el vídeo pero con a rap no con a rap se subió con a rap se creció y dijo a ti te aplasto porque me sale de los cojones y del coño anal voy a ir a por ti a rap porque tengo una manía que no te puedo ni ver porque porque yo he intentado son sacarte de la pantoja y no te ha tejado se subió de una manera y luego quiero ser no entró en la ecuación más tarde cuando tuvieron una discusión y así agachadito pero no es como ustedes creen no es porque quiero ser no tuviera razón no es porque él dijera vale he visto los vídeos me visto fuera de lugar ustedes sabrán por qué cuando llegue el momento de hablar de que lo sé no pero bueno a rap dice que por estar relacionado con una familia importante no parte con privilegios y eso que es lo fácil decir eso y limpiarse las manos yo lo digo así ser un pantoja no te asegura nada tuvimos a isa pantoja y fue la primera expulsa de gran hermano viseis por la torpeza de los fans de isabel pantoja que pensaron que se votaba en positivo como un superviviente vale pero igualmente competía con miriam saavedra que ya había se había convertido en la favorita del programa posibilidades de salvarse tenía cero pero igualmente ser un pantoja a veces es una maldición no es un privilegio de nada para ti marc sí que es un privilegio porque es el mundo que a ti te encanta porque tú querías entrar en este mundo de faranduleo y lo has conseguido pero lo has conseguido gracias a anamaría porque a nosotros a quien conocíamos era anamaría aldón que nos puede caer mejor regular o peor pero lo cierto es que aquí la conocida de esa pareja de ese dúo de gh vip dúo es anamaría aldón y que tú eres el amigo de la vip y que tú eres el que estaba detrás de bambalinas y querías estar delante y es lo que ha pasado era skin cardácea cuando le llevaba el bolsito a parís hilton lo que pasa que aquí en cardácea le ha salido bien por motivos que según he leído que esto no es cosa mía la madre fue la que filtró el vídeo la cristian eres que es una negociante de la hostia salga te digo y ya sabemos lo que pasó con quien vas a filtrar el vídeo tú con raw gallego pregunto mar dice que arrabes un mete mierda y el que dijo todo lo que dijo el propio mar fue el presentador pero sí porque empezó a ra es que eres un falso es que tal y dice y dice marc no 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 lo estás tergiversando todo es lo estás tergiversando todo y no te lo voy a permitir y digo pero a raf no ha tergiversado nada el que ha dicho el que ha resumido el vídeo de mark diciendo las cosas que dijo de raf fue el presentador fue jon aramendi y a raf repitió lo que dijo el presentador y el otro lo está tergiversando todo a raf uff que mete mierda eres que liante que a ram no ha dicho nada que ha sido el presentador que estás cucú no de verdad que y luego todo el mundo en plato defendiendo a marc no sé incluso alexia arribas no si entre eso y que se ha hecho amiga de marta lópez joder a quien se va a echar de novio ahora para terminar de tener un triplete con manuel la manita relajada bueno a rap dice que no se fía de marc y él dice que ya lo sabe y que pare de repetirlo porque si ya me ha quedado muy claro a rap que no te fíes de mí alguien le ha quedado claro intentando hacerse el gracioso intentando hacerse el chulo y el vivo no me gusta la gente así lo siento me gusta más la gente como más tirando pues yo que sé una cosa más normalita no mira por ejemplo me está sorprendiendo para bien aunque sigue teniendo sus cosillas maica pues dentro de los perfiles que hay pues parece la más normal de la casa lucía que se metió de gratis dice que le da igual que él sea el marido de isapi a raf se lo dice pero no dice nada coherente porque dice es que yo por ejemplo he visto cosas de raf que no me gustan nada y dios ya yo así para tomar apunte iba y dice es que raf el otro día estaba diciendo que le haría ilusión enterarse dentro de la casa de que va a ser padre como que quiere vender la exclusiva aquí de que va a ser padre vender de que lucía si eso ya entraría en su caché semanal tú te crees de verdad que son de verdad que son más cortos que el mes de febrero en tú te crees que una persona como isa pantoja o a raf que pueden ir a la revista que le dé la gana de decirte vendo la exclusiva de que estoy embarazada lo van a contar en un programa por un caña un caché semanal de mierda es que de verdad ustedes tienen el cerebro porque tienen que tener algo ahí no me joda échale cabeza que está dentro del negocio y sabes cómo funciona esto lucía que tú también tú también vendiste que estabas embarazada pero es que no es nada malo de eso vive mi canal por ejemplo no es nada malo porque ese es el entretenimiento al que recurre muchísima gente y que diga no 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 a mí lo único que me ha chocado es eso como que como como dando a entender que raf quería protagonismo y dar juego con el tema de si la de si la isa pantoja estaba embarazada o no y que si ustedes están dando juego porque no le dices lo mismo a ivana que está dando juego con un hijo que ni siquiera de ella volviendo a nombrar 20 mil veces a un menor que no está a su cargo y que nunca ha sido hijo suyo porque no se lo dices a ivana porque la mala no es ivana y deja en paz a raf en este sentido elena dice que raf no utilizó para nada llamar la atención porque fue anamaría quien le preguntó a raf si isa podría ser que estuviera embarazada porque anamaría suelto un comentario y esto es cierto sobre una cigüeña y si yo me he enterado de que hay una cigüeña sobrevolando tu casa raf ese comentario está ahí el vídeo está ahí y raf dijo no me digas eso y el otro día quienes le dieron protagonismo a lo del tema del embarazo fueron los presentadores en este caso john aramendi que le preguntó abiertamente a raf si había motivos para pensar que isa estaba embarazada pero bueno y dice elena que hay una especie de tensión en la casa que los está obligando a todos a posicionarse yo en esto estoy súper de acuerdo está la casa la ha dividido marc básicamente junto con ivana y pretenden que estés con ellos o contra ellos si tú estás empatizando con las raz ya empiezan a haber problemas porque por ejemplo a el chavalito este el finiquito el hermano de un queronófilo pues el finiquito el del vigor de así que le sube para arriba el de la w la cara el guapite es que es mi único crack de la edición pues se lleva bien con todo el mundo pues ya de pronto a marc ya le cae mal la pareja de hermano porque porque él es así de chachi porque es así de fantástico y en fin que este programa me va a dar dolores de cabeza hasta el final vamos por movidas varias vale manuel por lo visto se inventó que subieron a gritar que estaban todos nominados y bueno todos saltando en plan que todo ha sido mentira lucía que todo ha sido mentira que los los porcentajes y todo está mal y todos no se enteran una mierda esta gente no sintoniza tele 5 esta gente como mucho ve los mejores momentos de un tv en pluto tv hay que por cierto estoy enganchado al pluto tv tengo lo de mi extraña edición de embarazada a los 16 casada a los 16 mi super 15 tengo ahí lo de la venganza de los 6 en jordi short en jordi short gandia short jersey short acapulco short mega short mira tengo de todo ahí en el pluto de wii es gratis no es una colabo ni nada este lo estoy recomendando yo de gratis aquí para gratis la la promo que le acabo de hacer esta no la necesita creo que todo el mundo la conoce pero si nadie la conoce se llama pluto como el perro de mickey mousse tv una t y una v de barcelona bueno también hubo una movida muy chunga porque por lo visto a keroseno lo he dicho bien otra vez le cogieron golosinas vale de la suite ellos tenían una golosina porque con el privilegio de dormir en la suite venía el privilegio de tener unas chuches una comina ola como lo llamen ustedes yo lo llamo golosina algo que provocó que lucía se hinchara a llorar porque dice que era súper injusto porque el keroseno saltó de una manera bestial y está todo el mundo si lucía keroseno ha saltado de una manera muy fuerte para lo que es porque al final tal pero el otro dice es que a mí no me gusta que invadan mi espacio personal lucía estaba llorando en el vestidor y decía manuel tú sabes que yo para lo que soy y para como podría haber saltado no ha saltado me he portado súper bien y quien ha perdido los papeles ha sido keroseno que no sé que no sé cuánto total que la discusión esto sí que es una discusión de gran hermano por favor viene por los robos de comida que por fin por fin convivencia porque lucía fue así de estrangui y le robó una colosina de plátano y hasta el otro se percató se lo dijo a la hermana empezaron ahí a montar una trifulca y total en directo lucía dice que robó las chuches pero como una broma sin maldad no y keroseno dice que le gusta que respeten su espacio y su privacidad que ha intentado y dice lucía yo he intentado dejar el programa el programa el problema de lado pero se ve que con keroseno es imposible y es que por lo visto que los senos de esas personas que cuando tiene una bronca contigo la va arrastrando días yo soy igual y lucía dice que fue una broma sin maldad no sé qué pero vamos a ver si tú estás en la suite y tienes una colosina te gustaría comértelas tú es que me encanta hablar de estas cosas por favor que es un reality de convivencia por fin pero también la picaresca de robar es muy de gran hermano y de supervivientes que se lo diga a marta lópez que le robó una hamburguesa así a jan marco nestini eso a marco se lo olvida rapidito él sólo se acuerda de lo malo que ha hecho a dará pero vamos de lo de que le han hecho los demás se olvida en dos días en fin mar también ha tenido movida con keroseno y es que keroseno es uno de los personajes más potentes de esta edición porque dice keroseno que lo busca todo el rato para para picarlo porque marc se le ha metido la cabeza que todo el mundo a raf keroseno anamaría toda esa gente pues como que está intentando aprovecharse de que marc es como es porque él dice yo soy así para lo bueno para lo regular y para lo malo entonces se aprovechan de eso y vienen a buscar contenido a mi costa a keroseno no le hace falta generar contenido porque la movida que tuvo ya con marta y efren fue suficiente y luego en el ascensor con anamaría cual falso porque había estado criticando ese día anamaría en el vestidor con otras con ivana con más gente pues se ponían a reírse de keroseno y tal entonces esto le ha molestado a keroseno y en el directo dice que a mar se le nota la gana de televisión y que necesita apagar la luz de la gente fíjate que bien calado lo tiene el keroseno dice tú lo que necesitas apagar la luz de anamaría el don para brillar tú tú quieres brillar a costa de anamaría el don tú nos tenías a todo estudiado te has aprendido la vida de todo dios sabes a por quién ir de la casa a por los débiles a por los desconocidos a por las por los que ya son odiados fuera y sabes muy bien a quién pegarte porque tú te sabes la vida de todo el mundo aquí tengo que decir que keroseno también se sabe la vida de todo el mundo porque keroseno el otro día le hizo a finito lo he dicho bien ahora no a finito le hizo un resumen de quién era cada persona dentro de la casa porque finito está más perdido que un pulpo en un garaje este muchacho lo más cerca que hasta hotel 5 una vez que estaba haciendo zapping y pasó del 4 al 6 súper rápido porque de verdad que hola como no vas a saber quién es marta lópez y sus 23 años de carrera que sabía el sardá está en loquísimo con ella y ella bueno bueno las palabras tan bonitas que tuvo para mí en el reencuentro marta te nombró una vez y de pasada de verdad el mundo de marta lópez me intriga me inquieta me perturba y de todo yo creo que yo debería de ser un poco más marta lópez no mar dice que está porque claro keroseno le metió un repaso porque eres una estratega porque vienes aquí con el papelón aprendido porque tú sabes perfectamente quién es débil y quién es fuerte porque tú sabes perfectamente que ana maría sabes cuál es su punto débil y por dónde va a saltar y anamaría así pero me agarra la cara de anamaría pero un beso a los niños como como paola bracho y el otro se quedó así y dice marc bueno estoy aprendiendo y dice keroseno no mientas tú no estás aprendiendo nada porque ya tú ya viene de vuelta todavía mientras los demás estamos yendo y dice marc puedo hablar habla hijo si es que no estás callado en todo el programa y se estoy aprendiendo a través de ver mis errores en los vídeos porque yo soy así pero en los vídeos me doy cuenta de los errores que cometo y así los puedo cambiar y tú dirás hostia vale eso es súper positivo es un concursante que está haciendo autocrítica para todo este cariño para quien lo haya pensado sabes qué pasó que mientras keroseno empezó porque tú eres una estratega porque tú vendes a tu amiga porque tú nos criticas a todos porque tú sabes a quién por quién puedes ir porque es débil porque no te va a responder y porque sabes mucho de la vida de la gente pero de la tuya no sabemos nada eres un aprovechado eres un listillo no sé y el público en plató rompió a aplaudir los aplausos dejaron a marc blanco 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 de verdad que yo parecía casper se quedó así como diciendo la que estoy cagando y entonces intentó vender ahora porque fíjate como a raf a raf le fue al cuello y si pudo trincó carne y arranpló con ella y con keroseno bajó el labio porque él estaba así cuando keroseno empezó a tal pero en cuanto sonaron los aplausos del público el perfil de marc empezó a venirse abajo y a decir hostia la que me va a caer a mí porque claro él está acostumbrado a que en su entorno seguramente le digan la mierda que le dicen a todos los concursantes de gran hermano es que si tú vas a un reality los betas niño es que lo gana lo gana le habrá metido los pajaritos en el aire te juraron falso amor y lo creíste y lo siento cariño quiere servir a villanas una marca lópez que es más falsa sobre todo con anna maría el don es una falsa porque empieza anna maría eso lo dije yo cariño vale pero no lo dije de mal rollo corazón ustedes vieron el vídeo de mar rajando de anna maría con marta lópez ustedes vieron el vídeo de marta lópez rajando de anna maría con efren es que está bien anna maría en plan a preguntarles una cosa y ella cambia de tema se quedaba se queda así se casi por si acaso ha escuchado algo y anna maría el don que seguramente sabía que estaban hablando de ella se da media vuelta y se va para dejarle y le dice a efren donde me quedé y efren un poquito estamos poniendo por ir anna maría y sea así bueno tal y que tampoco se fía de luca a ver lo de luca pero si que no ha hablado con nadie es que no lo entiendo pero bueno de verdad que lo digamos la audiencia que ya tenemos la idea de luca pues vale pero alguien que está en esa casa y no habla con luca como vas a desconfiar de alguien con quien no habla pero bueno lo que quería decirles con esto y con esto tenemos con las movidas de mar que ya es como un capítulo aparte y es que es así señoras y señores este chaval ha entrado pensando que iba a darle felpa a anna maría el don que todo el mundo se iba a poner de su parte porque anna maría el don le dio la patada y viendo la actitud de él lo que ha conseguido es que muchos lleguemos a pensar el por qué anna maría el don le dio la patada como representante como amigo como lo que sea empezaron con las pullitas y terminaron peleándose el otro empezó a criticar a anna maría el don por la espalda y yo empiezo a entender por qué anna maría el don no quiere una persona así en su entorno porque todo lo que queremos cuando tenemos un entorno es sentirnos seguros respetados y que lo que nosotros estamos contando no vaya a salir de ahí y este señor sólo se dedica a hacer bromas de ortega cano que que la gaste otro pues todavía vale lo para entender pero tú sabiendo lo que tiene anna maría el don pendiente con esa familia y lo que ha pasado y lo que está pasando porque hay muchos malos rollos en esa familia con anna maría el don que anna maría el don casi le cuesta la relación con su hija gema vengas tú a hacer chistes y luego te vendas como el máximo amigo de gemma el don pues no tiene ni puñetera lógica y como no puede ser de otra manera y no puede terminar el vídeo de otra manera tenemos que hablar de la historia de amor de martin lópez y efren que de verdad efren es lo más cuñado que hay en el mundo yo cuando le dije vamos a echar lo que es un cuñado ustedes lo quisieron dejar quieren ir a por luca disfruten lo votado disfruten al salvado que no para decir que quiere meterle la cuca a todo el mundo es que fren es un básico de narices y le voy a decir ya lo que pasa a ver tú estuvieron en la sala de la verdad marta y efren ponen el vídeo donde fren dice que echa de menos a la chica con la que estaba hablando fuera y tal y que tiene atracción por marta pero no tendría nada de ella pensar a pesar de que marta no para de insinuarse y empezó a contar es que a marta le he tenido que frenar es que no sé que mira a mí me estaba dando pena marta porque yo a mí me esto me lo han hecho yo también me he ilusionado con alguien que no debía a marta cariño ahí viene la empatía con marta lópez a les pero le viene bien empleado porque martas le gusta arrastrarse pero es su manera de entender el amor marta lópez siempre ha sido así le han gustado este tipo de tío le han conocido a ustedes alguna pareja en condiciones a marta lópez es que perdón lópez a ninguno es que ni el otro el de mel rosplay ni el de sensación de vivir ni ni el de curro jiménez es que el marta lópez es así tiene un gusto horroroso para fijarse los tíos y afren se le ve de lejos lo que pasa y lo que quiere y lo que pretende efren es un tío ya de cuarenta y pico años o 50 me da igual y él no quiere estar con una mujer de 50 años porque se le nota muchísimo él como yo dije no quiere una de 40 adquiere dos de 20 y él empieza a bichear a maica empieza a bichear a lucía también le echó el ojo pero sobre todo se ha centrado en ivana y sobre todo porque parece o él al menos cree que parece que iban a estar receptiva a una carpeta lo que él no sabe es que hay otra persona interesada en ivana que ahora llegaremos a eso efre le contó a lucía que quería entrar a vivir la de experiencia y que le dejó claro a marta lópez que no quería tener nada con ella a pesar de que bueno que haya buen feeling que haya amistad y todo el rollo y yo digo que raro que raro aquí me falta algo que me falta chicha que me falta fantasía cuando ya me enteré lo que quería el efren realmente de marta lópez me quedé un poco congelado y sí que me lo creo pero por las cosas que él suelta en la casa no por otra cosa por la noche de marta le dijo efre mira tíos que te noto súper frío súper súper distante hace una semana y pico estábamos genial y ahora de pronto pues me encuentro con un efren que no tiene nada que ver con el efren de fuera y es como marta es muy acaparadora y de hecho bastante tóxica porque empezó le dijo creo que fue el que le dijo a anamaría el don amor hacemos la comida y marta eso solamente tendrás que decir a mí y luego a lo mejor le estaban haciendo cosquillitas a maica o le estaba haciendo cosquillitas a lucía o masajes o no sé qué y y marta se queda con la movida de todo y se lo va echando en cara como si fuera una novia que yo quiero decir que entiendo que a mucha gente le parezca pesada a marta lópez como no como pretender porque el tío no le gusta este ya déjalo en paz no sé qué pero también hay que entender algo que luego dijo la defensora de marta lópez que ahora lo veremos la cosa mejora muchísimo sobre todo cuando efren dice que le quiere dar un porrazo a ivana así pero con dice no es que eso lo estaba hablando yo con manuel sicilo que viene siendo una conversación de machirulo de toda la vida no en plan quiero meter un pollazo y claro pollazo no va a decir porque queda muy feo pero porrazo quedó muy discreto efren cariño no se ha notado nada que a ivana si se pone por delante hay por favor los comentarios de esta gente a lo mejor a ivana le gusta más un luca honestini que lo dudo pero bueno en fin que luca también está pilladito por ivana y lo disfraza todo de bromas pero es la táctica que tienen los honestini de ligar ya se lo digo yo en directo dice marta que hemos mal interpretado el cariño que le tiene al fin que ya no se quiere acostar con él ni nada que simplemente echa en falta una caricia un abrazo marta hija es que esto es que no nos lo intentes negar bueno pues nos pone un vídeo de marta agresivita diciendo a manuel que porque tiene que ser ella siempre la que se quiere acostar con efren porque nadie juzga efren porque siempre andan haciendo la bromita de que marta está pillada por efren marta cariño están haciendo la bromita de que estás pillada por efren porque efectivamente estás pillada por efren es que se nota muchísimo se nota legua otra cosa es que tú digas el tío no me no me da bola el tío no me yo lo entiendo lo entiendo y y además viendo el perfil de concursante de efren entiendo perfectamente lo que quiere decir pero lo que también al césar lo que del césar tú estás pillada hasta las trancas eja marta le pidió por favor a sus compañeros que no hagan más comentarios porque la están dejando un poco como de arrastrada pero es que yo creo que lo que la está dejando a ella como arrastrada son sus propios actos y no puedes culpar a tus compañeros por percatarse tú no puedes ir suplicando el amor a nadie tú no puedes hablar con él a escondidas y decirle por favor dame mimitos por favor hazme casito y el otro diciéndolo es que le ha dejado claro que como es con ella de amigo lo que ella quiera pero es que ni de amigo porque como dice marta que aquí lo entendí mientras a mí me pone pegas para darme un simple abrazo de amigos y me dice no me nace con gente que no conoce de nada como lucía y la vuelva a nombrar ivana y la vuelve a nombrar y maica que la vuelva a nombrar no le cuesta nada darle besos darle un besito de buenas noches no sé qué pues porque tu querido efren que tanto idolatras martes lópez se está tomando gran hermano dúo como su coto de casa personal y es que como con manuel no tiene competencia y no tiene que respetar el terreno de nada porque manuel tiene pareja afuera y los demás ven que no pinchan ni cortan nada dentro del programa porque la mitad son guys pues entonces él cree que tiene el campo abierto y ya le está tirando ficha a ivana y cardí y también le ha intentado echar ficha a maica pero tú crees que lo que pasa es que él está frío y distante porque ha pasado algo tú sabes perfectamente marta lópez lo que está pasando y es que este señor está intentando carpetear ivana porque afren estaba diciendo no porque tal pues yo con marta no quiero nada pues y estaba mirando a ivana mientras decía esto y dice ivana pero porque me estás mirando a mí y dice no 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 estoy mirando en general te estoy hablando a ti porque ahora mismo estabas hablando tú y se ya no y se oye por ahí ahí ivana que has roto una relación mira me encantaría me encantaría que te metieras en medio de la que te metieras que no hay relación entre fren y marta lópez pero me encantaría que se cargarás con la cruz de aquí hasta el final de tus días en la televisión de que fuiste la que se metió en medio de una carpeta porque también yo entiendo una cosa yo entiendo que fren le ha dejado claro a marta lópez que quiere vivir la experiencia para él vivir la experiencia es ir a meter la cuca se cree que está todavía en hombres mujeres y viceversa o algo que él está soltero y puede hacer lo que le dé la gana se lo puede dejar claro pero si sabes que esa persona tiene sentimientos por ti tampoco se lo vayas restregando por la cara yo entiendo que él dice si yo le doy un beso a marta si le doy un abrazo lo vale mal interpretar y se va a formar la película del siglo pero tampoco es cuestión de tratarla de verdad es que sólo te falta hacerla así con un palo ahí es donde está la diferencia donde me ha dado un poquito de pena marta marta se ha roto con el desahogándose que aquí es donde yo les dije a ustedes que elena tendría que haberle devolvido le tendría que haber devuelto lo que le dijo perdón por dios jesús porque el absurdo claro que son las 2 y 5 de la mañana elena le tendría que haber devuelto lo de esto no es la casa de la pradera cariño así esto no es la casa de la pradera cariño aquí no se viene pues hacer amiguis ni a romancear aquí se viene a darlo todo vale cariño aquí tú tienes que venir con las pieles puestas en el mood gran hermano pero bueno pero marta se ha roto por lo que le digo que no le niega un masaje a nadie y allá le niega hasta el simple contacto visual el directo deja claro una vez más que quiere a marta como persona pero no como pareja lo que termina por romper por dentro a marta que si lo pones a cámara lenta es un poco como ralph bigun cuando lisa simpson le destrozó y le dijo que no quería formar una pareja con él y era como súper lento pues así estaba el corazón de marta lópez en ese momento por lo visto hace dos semanas esto lo contó la defensora de marta lópez y aquí entendí yo muchas cosas el fren le pidió a marta trabajo hasta aquí todo normal porque también le pidió irse a vivir a su casa presuntamente ojo que aquí lo que cuenta la gente no va a misa y aquí yo me cuadraron muchas cosas decir o sea marta te viene bien pues para los favores marta te viene bien para que tiene de tu carro marta te viene bien porque ya cuando yo escuché a fren los fantasmas que te sí sí yo con mi mejor amiga me doy picos morreos delante de mi novia mi novia lo veía súper normal porque yo soy así y ella lo sabe mi mejor amiga duerme desnuda en mi casa en mi novia lo lleva súper bien me encantaría hablar con tus novia es fren de verdad te lo digo es fren porque de verdad es que es más que frenes de frame porque va por frame por frame por segundo es así va como en cámara lenta así que me cuadra marca para los favores pero luego para pasármelo bien un ratito está bien pero luego yo quiero que me vean por ahí con una muchachita de 20 y pico es que llegan a una banda de este tipo de tíos como efren son así son a no valoran a la gente luego se pasa la vida diciendo que no tienen suerte en el amor pues normal y luego es que claro como el de la isla de las tentaciones que claro deja la novia de 27 años por una de 16 y todavía dice es que no es madura no claro porque a los 16 años todo el mundo estábamos hechos y derechos ya para formar una familia somos ahora como estos de eeuu que hacen mantequilla y no quieren móviles sabes lo que te digo como como los samis ahora pues chicos de verdad que con esa mentalidad en fin que ya sabemos el tipo de mentalidad que tiene fren porque lo ha demostrado y que marta está bien para pedirle favores presuntamente esto hay que cogerlo con pinzas pero a la hora de ser feliz vamos a llamarlo así pues yo quiero a alguien que pueda pasear por ahí joven que me dé caché a ay pues mira de verdad es que se nota que es eso y la forma que tiene que hablar y van a tiene un tran un porrazo pero qué forma de hacer y mira que iban a me cae como el culo pero qué forma de hablar es esa de una persona yo a mis amigos le digo se me ha hecho el chichipe si coja yo que sé hago a comentarios así pero de mí no sé por favor en fin el otro que churumbe lea así un poco con ivana pues es el luca que disfraza todo de de bromas y tal pero entre broma y broma la verdad soma que esto es algo también que tiene con maika porque también tiene mala relación con maika que parece que se están picando todo el día con bromas y es porque es la manera que tiene luca de ligar y maika de obcecarse porque no lo pilla porque pobrecita mía estuvo con gonzalo montoya y eso pasa factura pero hay una atracción innegable entre luca y ivana ivana puede que entre luca o efren no sé cuál de ellos dos puede ser su prototipo pero es que luego hay luca también le tira a maika porque por lo visto efren dijo yo es que estábamos hablando de de que chica y me está preguntando si me pone maika y yo dije pues la que tiene un buen tal es ivana la conversación la gente como se aburre señor mío en fin señoras y señores que eso es todo lo que ha pasado como pueden ver la gala estado llenita de contenido no se podrán quejar espero que te haya gustado este vídeo si es así te invito a que le dejo un buen like suscríbete si no lo está llegado aquí por este vídeo compártelo para que más gente sepa que existe este maravilloso canal rey y parece que tengo un halo ahí y es un abanico hay recuerda que si quieres puedes unirte como miembro por un eurito al mes en el botón de abajo y eso ha sido todo hasta un siguiente vídeo chao chau